Quien ha sido la gran revelación del torneo, lo hemos seguido en el fútbol argentino, Juan Carlos, Abraham, Julio Furch, seis goles en el torneo, gran temporada a nivel colectivo de Veracruz. Julio, te saludamos con mucho gusto, ¿qué dice el calor allá en el puerto? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien por entrenar. Qué bien, no te robamos muchos minutos. Julio, ¿esperabas tener un torneo así como el que hasta ahora has tenido en diciembre que recién llegabas a nuestro país? No, bueno, obviamente la idea siempre es jugar de la mejor manera, tratar de dejar todo por el club, por la camiseta y bueno, la verdad que hemos arrancado muy bien y eso es lo importante. ¿Cuál es la clave para que hoy Veracruz, que llegó mucha gente como tú, como Peñalba, como Meneses, para que tengan este gran funcionamiento? ¿A qué crees que se debe a que hoy Veracruz juega tan sólido, tiene resultados en este torneo que ya se hace adulto? No, bueno, creo que la unión del grupo es lo más importante que tenemos. Creo que a partir de ahí la unión y el compañerismo hizo que queremos un equipo muy compacto, que estemos muy concentrados siempre la mayoría de los minutos del partido. Así que bueno, creo que eso fue fundamental para, bueno, como te dije, tener un buen arranque, que eso fue lo primordial y bueno, esperemos ir de la misma manera. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. En tu carrera como futbolista te había tocado vivir una etapa de descenso, estar peleando por quedarse en la máxima categoría, en tu caso el fútbol argentino, ahora que lo vives aquí en el fútbol mexicano. ¿Y cómo ha sido ese sentimiento de estar peleando semana a semana, la presión? ¿Qué te ha parecido Carlos Reynoso como entrenador en esta, pues tu primera experiencia en otra liga? Bueno, el profe, muy bien. Desde que llegué me ha dado el apoyo, la confianza de jugar varios minutos, de ir acomodándome a lo que es este fútbol en México y bueno, por suerte me ha apoyado de la mejor manera. Y sí, bueno, en Argentina me había tocado vivirlo y el tema del descenso, pero creo que fue de distinta manera. Me había tocado ya estar en el club y bueno, no había tocado ascender y bueno, al año siguiente descendimos, pero bueno, ahí no habíamos arrancado de una buena manera y habíamos hecho muy pocos puntos, así que obviamente eso no se lo desea a nadie porque es una situación muy fea, así que bueno, estoy tratando de que no se viva de nuevo acá en Veracruz. Hola Julio, ¿cómo estás? Te saluda Abraham Guerrero. A la par de esta lucha por la cuestión del no descenso que Veracruz ha sumado puntos importantes, estás en la punta también de los líderes de goleo con un Matías Alustiza al que ya conocíamos. ¿Esto también da mayor valor a lo que es tu participación con este Veracruz del cual quizá muchos no esperábamos que estuviera en esta posición ahora? Sí, bueno, uno al ser delantero trata obviamente de aportar con goles, pero bueno, por ahí me gusta más que nada también pivotear y jugar para mis compañeros, asistir y bueno, también se me ha dado en varias ocasiones. Por suerte también mis compañeros me han apoyado mucho para tener situaciones de gol, me ha tocado apoyar bastante también, así que ellos son lo principal para que yo tenga esta cantidad de goles, así que la verdad que se lo tengo que agradecer a ellos. Y te lo pregunto también porque a diferencia de quizá otros futbolistas, incluso mexicanos o que vienen del extranjero para equipos mexicanos, acá la cuestión de la adaptación o la famosa adaptación no ha sido pretexto. En Veracruz se han olvidado de esa situación, quizá por otras cuestiones migratorias, no estuvo por ejemplo Mancilla, pero no sé, no hay pretextos o parece que no hay pretextos en estos tiburones rojos. No, bueno, como te dije, cuando llegamos el profe nos platicó de cómo es el tema acá en México, así que creo que con las victorias en las primeras fechas también fue fundamental para acomodarse de la mejor manera, ir trabajando con más tranquilidad, sin tanta presión por el tema del descenso y bueno, sumar minutos creo que fue lo más importante y por suerte el profe me lo ha dado y estamos haciendo un buen trabajo entre todos. Julio, tienes 25 años, empieza la plenitud de tu carrera, ¿te gustaría hacer carrera en México? Sí, sí, la idea. Ya en Argentina jugué casi 5 años y bueno, mi sueño era poder jugar en el exterior y bueno, por suerte México me abrió las puertas y se me dio aquí en Veracruz, que la verdad que ha hecho un gran esfuerzo, así que obviamente el fútbol me ha gustado, me ha gustado cómo se juega y el país es muy lindo, así que me gustaría seguir acá en el país. Julio, puede ser que sea demasiado pronto para preguntártelo, por lo que hemos investigado, no has vestido la playera de la selección argentina, en algún momento con el paso del tiempo te gustaría naturalizarte y ser visto por Miguel Herrera, levantar la mano en algún momento por la selección mexicana o es demasiado pronto para pensarlo? No, la verdad, ni se me había cruzado por la cabeza. Por el momento llevo muy pocos meses acá en el país acumulándome lo que es el fútbol y nada, tratar de seguir de la misma manera y bueno, eso se verá más adelante, pero bueno, mi cabeza está más que nada en seguir sumando minutos y goles y dejar que el club deje de pensar en el descenso y dejarlo en primera edición. Julio, ¿qué te ha parecido el fútbol mexicano? ¿Cómo lo ves tú desde una perspectiva ya como un futbolista que viene de una liga argentina que es muy competitiva a nivel continental, que exporta muchos futbolistas a Europa, que prácticamente la base de su selección son figuras del fútbol mundial? Pero, ¿cómo ves tú a la Liga MX? ¿Considerarías que está dentro de las tres mejores ligas de este continente? Sí, sí, creo que ha crecido mucho, el fútbol es muy parejo, la verdad que se juega a un ritmo muy rápido y la verdad que me gustó mucho cuando llegué, ya lo tenía más o menos visto y bueno, la verdad que me gustó. En Argentina se corre también bastante, se lucha más que nada por el juego, son más que nada cerrados y acá es de otra manera. Así que, nada, esperemos seguir, como te dije, de la misma manera, seguir sumando minutos, que eso es lo que vamos a dar para conocer lo que es la Liga. Pero también pregúntale de qué le parece Veracruz, la comida de por allá, el calorcito. Digo, acá en la Ciudad de México hace bastante calor, allá me imagino que está de locos. Sí, sí, hoy hace bastante calor, pero bueno, venía haciendo bastante frío, había bastante viento, así que es lo que parece lo descomún acá en la ciudad, acostumbrándome a lo que es la comida, es bastante parecido a lo que es Argentina, obviamente sacando lo que es lo picante, que no me gusta, así que bueno, también acostumbrándome a lo que es eso y el cambio de horario. Julio, pues te dejamos ir a entrenar, ¿a qué hora empieza el entrenamiento? Ahora, a las cuatro. Ah, no, bueno, te dejamos y no va a haber multa. Bueno, sí, sí, acá en la finca vamos a entrenar un poco. Muy bien, ahí en la finca, buenas instalaciones de Veracruz. Gracias, Julio, por estos minutos y que sigan los goles y que sigas deleitando la afición de los tiburones. Bueno, muchas gracias, muy amable y un saludo a todos ahí en la mesa. Ahí está Julio Furch, delantero, seis goles en el torneo, al tiempo. Por ahí de 2015, 2017, cuando las papas se le estén quemando. Yo creo que no a Miguel, a Gustavo Matosas en la selección mexicana, Gustavo va a voltear a ver a este muchacho. Lo que pasa es que hay una carencia grave de delanteros mexicanos efectivos, ¿no? No hay un delantero de México como este. Hoy ve la tabla, me estaba checando la tabla de goleo. Físico, físicamente, ¿no? Tabla de goleo, ¿eh? A Lustiza, seis. Furch, seis. Avilés Hurtado, cinco. Después viene Darío Benedetto con cuatro. No hay un mexicano que... ¿El mexicano hasta dónde está el primero? ¿Tú crees que lo va a convocar? ¿Miguel Herrera o Gustavo Matosas? Matosas, por supuesto. Juan Arango, Diego González. El mexicano que está más cerca es Oribe Peralta. Oribe con cuatro, ¿no? Vamos a...